Hola amigos, espero que estén excelente, me da gusto que estén en un nuevo video porque hoy conoceremos a una persona muy especial llamada Arturo Isla Zayente una persona muy preocupada por el medio ambiente y hoy nos platicará su experiencia con animales sé que será muy interesante, pero primero acompáñenme a otras actividades llegando a la escuela y pues a ver que tal nos va a echarle ganas amigos, ahorita no salimos de la clase un ratito porque ya me estaba durmiendo pero todo chido, continuemos con este día vamos saliendo de la escuela aquí atrasito hay una calle con muchos hoyos la verdad, no sé, deberían de hacer algo para arreglarla porque así como que todos los carros se hunden ahí y se pegan súper feo les dejo un trocito aquí para que vean para la conferencia de Arturo, vamos a ver que tal está, espero que esté muy buena y aquí les dejo unos videitos de que tal estuvo vamos de ver Arturo, la verdad no supe cómo reaccionar, me dio la mano y todo pero se me olvidó grabar, estoy bien tonto, bien tonto bueno pero seguiremos con esta aventura yo soy Arturo y es un honor para mí estar hoy en Pajita y África ¿cómo están? qué chido, tío, bueno no? por lo que nada dicen que no me he quedado en la espalda al público pero la neta es que he chido que me invitaron a la feria, ¿no? ¿cómo están todos? bien ¿de dónde vienen? ¿cómo están aquí? bien ¿sí? hola, hola ah, de Monterrey, ¿verdad? hola ¿cómo están? vamos a estar más cerca yo escuché claro, ahorita vamos a tomar una foto aquí estoy sin la creer y claro que recorremos los espacios de Tachuna y de Pajita para trabajar ahí bueno, les decía les decía que una parte interesante es que ay, qué padre es esto de... me iba a estar mucho estoy conmigo así les quiero decir que hoy en día se están extinguiendo las especies ¿qué digo ustedes? es la neta sin ustedes esto no sería posible, ¿saben? cada que me piden una foto que se me acercan que me abrazan me alimentan de energía y me hacen sentir que podemos seguir adelante y que esto se puede salvar ahorita les voy a platicar la historia del video del fin de la humanidad cómo se dio, cómo nació pero les voy a... quiero que escuchen esto que es increíble es padrísimo para mí este tipo de cosas son las cosas que me hacen darme cuenta que tenemos que seguir adelante que podemos y que además no tenemos por qué detenernos, ¿no? fue para mí muy difícil colocar una serie de televisión porque me senté con Emilio Azcárraga y... Emilio pues me dio a tole con el dedo ahorita lo voy a encontrar ¿y por qué me dio a tole con el dedo? porque me dijo sí, 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 güey sí, lo vamos a hacer pero... lo vamos a hacer y así me estuvieron durante nueve meses tocando la puerta para vender este producto no creían en este tipo de productos creían que el pueblo mexicano es pendejo o que el pueblo mexicano no está preparado para contenidos inteligentes yo les puedo decir que ahora nos buscan a nosotros y que ahora necesitan de nosotros porque el público está en internet logramos amigos pudimos conocer a Arturo Allende una persona que ha podido inspirarnos por su trabajo y por sus acciones la verdad es una persona que te impone te impone mucho de verdad cuando yo me iba a subir a saludarlo estaba muy nervioso entonces se me fueron las palabras en el momento la verdad me puse muy nervioso pero me gustó mucho su conferencia espero les haya gustado este video dale manita para arriba suscríbete si quieres ver más contenido mío y aquí les dejo el video con Arturo y muchas gracias lo que vieron conociendo a Arturo con Dante TV la neta es que que honor que bueno pues haya cada vez más jóvenes que queramos salvar al planeta Tierra Dante gracias por haber venido gracias por haber vivido toda la aventura de llegar hasta acá de esperar a que estuviera la conferencia y que Dios los bendiga a los seguidores de Dante y que bueno sigamos todos luchando por obtener un mejor planeta no mi hermano excelente gracias gracias